6 con 57, los vecinos de la zona de Manzanilla en el cercado de Lima están cansados de vivir en la basura. Quemaron los desperdicios que dejan los ambulantes en sus calles y exigen a la Municipalidad de Lima que retire a los recicladores informales. Vivir en medio de la basura. Desperdicios por todos lados. Un olor nauseabundo. Y el peligro de la delincuencia día a día es la postal con la que los vecinos del conjunto habitacional Manzanilla se despiertan y acuestan. La zona está tomada por los cachineros que han convertido el lugar en un auténtico muladar. Las primeras cuadras de la avenida Nicolás Aillón son el centro de operaciones de decenas de ambulantes que compran y venden cosas en desuso. Un lunes cualquiera el sector acaba así, lleno de comida malograda y cuánto objeto pueda imaginar. Ellos se van, pero son las familias las que se quedan coexistiendo con los desperdicios. Así lucen las primeras cuadras. Este es un video de la Municipalidad de Lima de marzo de este año. En la que denominan recuperada avenida Nicolás Aillón. ¡No! Sólidos. Gracias.